Hola Youtubers, soy Disco y con Inazuma y Leven Go Crown Stones y ahora, y nada más, un verbo en God, el canal está en el app, pero en el anterior episodio nos encontramos con Simon 8 y vimos que nos aliamos con el Dorado y bueno, han creado el estadio Ragnarok a partir de los escombros del Dorado. Esta sala ha cambiado, me complace verle sano y salvo señor, cama, no, digo alfa. Alfa y Beta. Eh, ¿quién era este? ¿En serio? Yo soy Gamma. Me alegro de verlos a todos. Justo a tiempo señor, acabamos de terminar nuestra estancia en la prisión contra. ¿Y esto qué es? ¿Un comité de bienvenida? ¡Qué atentos! Nunca me imaginé que acabaríamos así, pero, ¿qué se le va a hacer? Permitidme que os presente formalmente. Estos serán vuestros compañeros de equipo. Alfa, Beta, Gamma, Mike, Romeo y X. Vamos Alex. ¿En serio nos está diciendo que tenemos que jugar con esa gente? Ni hablar. Lo mismo digo, no quiero tener nada que ver con estos ordinarios. ¿Eso no me lo dices a la cara? Michael, no tienes ni espíritu guerrero. Hemos entrenado sin descanso en la prisión contra. Necesitamos a los del Raymond. Aunque si se trata de una orden directa del presidente, ¿quién soy yo para negarle mi talento y buen hacer? Esto no tiene abuela. Para el Ragnarok necesitamos tres equipos. Obviamente, cada uno contará con su propio entrenador. Luchar, Axel Blaise y... ¡Klarfun Wundermar será el tercero! ¡Al fin ha llegado mi oportunidad! Yo seré el tercer entrenador. ¡Ah, vaya, se veían venir! Pero aún así, querría aferrarme a una mínima esperanza. Os supervisaremos y evaluaremos vuestras actitudes durante los próximos tres días. Así, podemos decidir cómo dividirnos en tres equipos. Anunciaremos la alineación antes de cada partido. Es decir, ver quiénes son los mejores. Hasta entonces, debéis entrenar. Podéis irnos. No sé yo cómo vamos a entrenar con estos. ¡Alfa! He estado aguardando este momento. ¡Ariun Sherwin! ¿Ah, sí? Desde que sufrí una derrota ante vosotros, he estado sintiendo algo extraño. Es como si tuviera una espina clavada en mi interior. Quizá ahora descubra al fin por qué me he sentido así. Vale. El tiempo apremia. Nos vemos en el campo. ¿Serán petardos? A ver si tanta arrogancia le sirve de algo. Sí, vamos a entrenar. Sí, vamos a entrenar. Por favor, dejadme hacer el primer partido hoy. Que lo quiero hacer. Lo siguiente tres días nos pasamos entrenando con el entrenador Blaze y el entrenador Sharp. Fue agotador. La noche anterior al Ragnarok. La noche anterior al Ragnarok. Vale, hoy hacemos un vídeo largo, ¿eh? Chicos, sé que ha sido muy poco tiempo. Chicos, sé que ha sido muy poco tiempo y que os hemos exigido mucho. Os habéis portado como unos campeones. Descansad lo que podáis lo que queda de hoy. Mañana os queremos en plena forma. Sí, entrenador. ¿Sabéis qué? Aún no me puedo creer que vayamos a jugarnos el fin del mundo. Me castañetan los dientes. Y si usan uno de sus poderes paranormales. No podemos hacer nada contra eso. Prefiero no pensar en eso. No podemos perder. No, señor. Vamos a ganar. Y vamos a defender al fútbol. Y a salvar al entrenador Evans. Bien dicho. Trabajaremos en equipo como siempre. Y todo saldrá bien. Así se habla. ¡Sí! Hay que ver. Adiós, no hay siempre alocres. Ragnarok. Primera ronda. A ver cuánto llevamos. Cinco minutos, ¿no? Cuatro. Al fin. El primer partido. Aún tenemos algo de tiempo antes de ir a la sala de conferencias del Dorado. Volvemos a aprovecharlo para ir a la ciudad a equiparnos. No, yo paso. No, en serio. Yo... Ya podéis viajar con la caravana de la Zuma MT a la Neometropolis Saneldor. Yo paso. Voy a la sala de conferencias. Y vamos a ganar el partido. ¡Juguemos al fútbol! ¡Sí! El teletransportador de la izquierda lleva a la sala de conferencias. Sí, vamos. ¡Jolines Goli! ¡Qué servicial estás, eh! ¡Ay! Se parece a la de esta del... ...el edificio fútbol. La sala de conferencias del edificio fútbol del Raymond. ¿Eh? ¿Esto es de verdad? Creo que sí. Es igualita que nuestra sala de reuniones. Al parecer, Seymour, no ha recreado la sala de reuniones de Western Club en vuestra época. Esta decoración está pasadísima de moda. En fin, supongo que podré soportarlo. ¡Qué insufrible que es! Ha llegado el momento del partido. Nos vemos en el estadio. Ve al estadio Ragnarok. Bueno, Gamma, es normal que esté pasadísima de moda para ti. Pero para mí, en mi época actual, 2015... No, 2018, que es cuando ocurre todo esto para Arion. Esto está súper de moda. Bueno, mi de moda. Aún no hemos llegado a esa moda, ¿eh? Gamma, yo... Entiendo que tú te crees, pero yo... Si mi equipo de bumball tuviera eso, debes de ser muy especial, Evans. Todo el mundo te quiere. Claro. Las cuatro genentes que había en Inazoma y Leven. Mirad cuánta gente hay. Seymour ha anunciado el evento públicamente. Seymour ha anunciado el evento públicamente. Han venido de todo el mundo. Mirad qué lejos han llegado los reaimoneros. ¡Pardí, es es planar! ¿Qué haces aquí? Sabía que preguntarías eso. Que preguntaríais eso. Que quede claro que nunca he estado con el dorado. Adivinad qué. Soy el capitán del FAF. Equipo del Nujen. Aunque mola el nombre. ¿Estás con los chicos de la segunda fase? Así es. Os enfrentaréis a mí en la primera ronda. Intentad entretenerme un poco, ¿vale? Creo que no hacemos el partido entero hoy, ¿eh? Bueno, al menos no en este vídeo. Hoy no se ha perdido el control en China. Es uno de ellos. Tanar, maldito. Me las pagarás. Después de todo lo que nos has hecho pasar. Gama, dignidad. Ah, sí, señor. Tenemos que prepararnos para el partido. Yo llevaré el primer equipo del dorado. Y sabidme cuando estéis listos. En el que Arian no juega, por cierto. El capitán de este equipo es Victor. Todos listos. Esta va a ser la alineación del dorado equipo 1. Blade, Lemon, Rune, Nisiki, Oscar, Foxtrot y Noviembre. En la portería, Sangook. Sí, entrenador. Buena suerte, Sangook. Estoy contigo. No te vas a quedar en el banqu... No te vas a quedar en el banquillo, JP. Estarás en uno de los siguientes partidos. ¿Ah, sí? Os hemos repartido equilibradamente en cada equipo según lo visto en los entrenamientos. Los mejores estéis repartidos equitativamente. Buena idea. El resto del equipo lo integrarán. ¿Qué? Elige 8 jugadores más de la reserva. Ah, vale, 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 vale. A ver. Voy a pillar Sound. Estará chupando banquillo, pero... Quiero que suba de nivel. A ver. Voy a poner también a... A... ¿A quién pongo? A Hotel no. A Zulu mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vale, a ver. Mike, el mismo. 11. 11. 12. Vale, ahora voy a pillar jugadores aleatorios, la verdad. Venga, sí mismo. Sí, a ti mismo. Ahí no. No, Isaac, Willy y Jim, no. Lima. Y... Es. Ya está. Saca a Víctor, a Faye, a Goldie y a Roma del campo. Y pone a Samguk de portero. Vale, creo que ya está. Sound se va para el banquillo. Pongo de delantero a Michael. Me da pena, pero... Hay que hacerlo. Medio, medio, defensa... Espera, hay un medio en la defensa. Julieta de defensa, no. A ver. Es. Sí. Foxtrot por... Algún defensa. One League. Y ya estamos. Perfecto. Este es el equipo. El capitán será Blade. No os relajéis. Puede que tengáis que volver a jugar en los siguientes partidos. Estad preparados por si acaso. Vale. Vamos, Víctor. Sí. No te preocupes. Piénsalo mucho que hemos entrenado. Claro. Solo los jugadores de la alineación pueden jugar este partido. Los demás apoyar al equipo lo mejor que podáis. El resto está en vuestras manos, Jules. Sí. Alfa, en los honores. Afirmativo. ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Va a ser súper? Ok. Ah, vale, vale. A secuestrar a Gamón otra vez. Cariño, ¿cómo va ese guiso? ¡Viento en popa! Estoy haciendo un sofrito de rechupete. En el Inachata hay una sección en la que hablan Marina y Gamón. Es muy gracioso. ¿Otra vez? ¿Por qué no me acostumbro? ¿Por qué? No te preocupes. Es el antepenúltimo partido. Vamos allá. Señoras y señores, prepárense para un partido de infarto. El estadio se viene abajo. Ya ves. Con ustedes, Gamon Checker. Retransmitiendo en directo 90 minutos de fútbol que van a hacer historia. Bienvenidos a lo que puede ser el fin del mundo. Raktarok. Los equipos que juegan nada menos que el derecho a gobernar el planeta. Y para abrir boca aquí tenemos la batalla de los guerreros nórdicos. ¡Hala! ¡Que les obligue! Y gana el rival más pequeño inesperadamente. ¿Cómo es la gente? Se emocionan por nada. Eso supone que es una delujen, ¿no? ¡Qué chulito estás, Simon! Al final lo ha hecho. A ver si me lo aclaras. ¿Qué sentido tiene todo esto? No lo tiene. Está jugando con ellos como un gato con su presa. Yo iría directo a la yugular. Este es el personaje principal de Llamarada, por así decirlo. Y este es el de... El de trueno. Puede que tengas razón. Querido Simon, tenemos mucho en común, pero también somos muy diferentes. Perdonarás que no me haya prodigado mucho. Y yo tenía que hincarle las garras a un pequeño proyecto personal. No eres el único que está ocupado. ¡Qué oso! Wolfram Bulpin. Puede que nos apetezca ver tu partidito. No... Ay, perdón. No puedo enfadarme con ellos. Menudo tío, Simon. Bueno, ya va siendo hora. Que se alce el telón del último acto de la historia de la humanidad. ¡Ragnarok! Hay que ver cómo se pone este. Saca lápiz. Equipo 40 contra 43. Ah, es verdad que tengo jugadores de muy alto nivel. Sandbox tiene las manos liberadas. O no, a lo mejor tiene ya la técnica que... Que aprende en la serie. Dime que sí, por favor. Ha llegado la hora de la verdad. El horario de equipo 1 contra el Kander UG. No os voy a decir qué técnica es la de Sandbox. Solo por no espoilear. Espera, quiero ver si la tiene. Nah. Bueno. Tiene manos liberadas que está bastante bien. Así que no me quejo. ¡Vais a ver! ¡Ah! Por 10. Es que solo saben jugar sucio. No te preocupes, guerrera de la amanecer. Amaterasu. ¡Armadura! ¡Al fin! ¡Goldie! Ya era hora, ¿eh? ¡Bien, Goldie! ¡Ya lo dominas! ¡Sí! ¡Tuya, Faye! ¡Estoy a tope! ¡A ver si te pones a mi nivel! ¡Ya verás! ¡Boli ya puede usar la armadura de Espíritu Guerrero. ¡Guay! Vale, llenamos la barra. Primero de todo, Miximax. ¡Miximax! ¡Transvir! ¡Ah! Bueno. ¡Pasos! ¡Aéreos! ¡Más unos! ¡Caballero ultra velado Robin! ¡Bestia visual! ¡Atlánticos! ¡Venga, vamos! ¡Rebasa! ¡Chupado! ¡Es que anda que intentar parar a Faye! ¡A ver! ¡Otro rebase! ¡A ver si me... ¡Uf! ¡Me ha dado miedo, eh! ¡Falló el suyo! ¡A ver! ¡Y! ¡Ah! ¡Ya voy a usar la armadura! ¡Guerrero ultra velado! ¡Fallero ultra velado Robin! ¡Armadura! ¡Pasos! ¡Aéreos más uno! ¡Vale! ¡No! ¡Faye! ¡Faye! ¿Qué has hecho? ¿Por qué no has tirado... ¡A gol? Vale, da igual. ¡Faye pues! ¡Da igual! ¡Proyectil de azono! ¡Y ahora quiero marcar! ¡Quiero marcar! ¡Quiero marcar! ¡Fuera de juego! ¡Fuego! ¡A ver! ¡Víctor defiende al portero! ¡Ya está! ¡No! ¡He dejado a uno libre! ¡Venga Oscar! ¡Se ha... ¡Ah! ¡Se ha saltado a Goldie! ¡Venga! ¡A ver! ¡No! ¡Sangook no tiene nada! ¡Rufal Steady es la vida! ¡Príncipe del plano astral zodíaco! ¡Uf! ¡Goldie! ¡No! ¡No! ¡Miximax Trans! ¡Justo a tiempo! ¡Miximax Trans! ¡Reina de los dragones! ¡Bien! ¡Justísimo! ¡Venga Goldie! ¡Ilusión deslumbrante! ¡Bien! ¡Ilusión deslumbrante! ¡Bien! ¡595 Goldie! ¡Imagínate lo que hubiera hecho ahí con la armadura! ¡Es que imaginaoslo! ¡Guardia probática! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Michael! ¡Bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¿La barra está llena? ¡Nunca dejáis de sorprenderme Raimoneros! ¡Ya es hora de que bailéis un poco! ¡Aquí hay gente que no es del Raimon! ¡No es por nada sanar! ¿Qué? ¡Princip! ¡No! ¡Tío! ¿Por qué? ¡No! ¡Armadura! ¡Al límite! ¡Para esto lleno la barra! ¡Sango! ¡Quítate! ¡Ara! ¡El primer partido que juego contigo! ¡Y no puedes hacer nada! ¡Es increíble! ¡Golpe cataclismo! ¡Gol! ¡Esto no puede ser! ¿Cómo que esto no puede ser? ¡Un gol impecable! ¡Tanar directo a la red! ¡Pasí es tanar! ¡Cada vez que nos vemos eres mejor y mejor! ¡Ja! ¡Lo mismo digo! ¡Los compañeros mueren el escénico de una punta a otra del campo! ¡Ambos juegan para ganar en esta lucha de titanes! ¡Si lucha! ¡Sí! ¡Lucha de titanes! ¡He echado tanto de menos al fragor de la batalla! ¡Solo vosotros me entendéis así, raimoneros! ¡No bajéis el ritmo! Creo que puedo usar una buena estrategia que se me acaba de ocurrir ¡Fey pierde su armadura! ¡Da igual! ¡Y el vamos! ¡Gol! ¡Boca! Enlace de Amaterasu ¡Enlace de Espíritu Guerrero! ¡Guerrera del amanecer Amaterasu! Esperad, ¿cuánto llevamos? 20 minutitos Así que, buenos youtubers Eso es todo por hoy Gracias por ver mis vídeos Me hagan comentar, etc, etc